Música Bueno, igualmente, en materia laboral, el Partido Comunista de Venezuela ha comenzado a analizar el asunto de la resolución del régimen especial transitorio número 9.855 del 22 de julio. Ustedes sabrán que se emitió una resolución que establece un régimen especial transitorio para el sector agroalimentario, que establece que los trabajadores al servicio de determinadas entidades de trabajo pueden ser trasladados a otras entidades de trabajo con un mínimo de 60 días prorrogables y que, mientras tanto, se declara la suspensión de la relación laboral de estos trabajadores en sus entidades de trabajo originales. Así está establecido. Nosotros consideramos que esta decisión, aunque hay que decir que el gobierno está en su legítimo derecho de tomar medidas que sirvan para el desarrollo de la producción nacional, en materia agroalimentaria especialmente, pero de ningún modo estas decisiones deben afectar, golpear los derechos laborales. A nosotros nos preocupa. Este régimen transitorio está planteado que se pueda aplicar de manera obligatoria en las empresas públicas, privadas y mixtas. Nos preocupa que esto pueda ser usado por los patronos para reducir costos de producción en favor de sus ganancias y desmantelar capacidad de defensa de los trabajadores y trabajadoras. Nos preocupa que sea una decisión unilateral y obligatoria sin que haya habido debate, discusión con los trabajadores y trabajadoras y el movimiento sindical de base. Nosotros consideramos que, más que aplicar esta resolución, este mecanismo, lo que hay que hacer es pasar a modelos de gestión protagónica de los trabajadores y trabajadoras sobre los procesos productivos. Avanzar a un esquema de dirección colectiva de las empresas públicas y un esquema de control obrero sobre la producción y distribución incluso en el sector privado. Eso es lo que creemos que hay que hacer y no mecanismos que pueden más bien debilitar la capacidad de defensa y la capacidad de acción de la clase obrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!